Música Ha llegado un momento en el que el enfrentamiento que tiene Díaz Ayuso con la dirección de la cadena y el enfrentamiento por intentar volver a controlar la cadena como estuvo en tiempos de Esperanza Aguirre pues eso se ha encontrado con la dirección actual que se niega a ese control y eso ha supuesto como la ley blinda al director general y no pueden despedirlo pues las opciones que tienen son cortarle el grifo y entorpecer su gestión todo lo que puedan y en ese momento es en el que estamos Lo que necesita el trabajador es lo que le dice el Tribunal Superior de Justicia que nos dé una ropa de calidad además define incluso la calidad de esa sentencia de excelente a muy buena bueno, pues están dando la calidad de la ropa con cuantagotas y siempre amparándose en que tienen que hacer licitaciones, tienen que sacarlo a subasta tres años yo creo que ha habido tiempo para sacar el tema a subasta que una empresa se mantenga como empresa pública no quiere decir simplemente que lo digas pero para decirlo lo que tienes que hacer es realizar la contratación que desde el CGT veníamos ya diciendo desde el mes de junio cuando ellos llegaron y que era necesaria para dar el servicio a los ciudadanos una contratación que era justa que no saliera en la prensa como sale diciendo las barbaridades que sale de que hay un conflicto colectivo político cuando la única política que teníamos ahí era la reivindicación de los puestos de trabajo de la gente para dar el servicio